Y miren, vienen las jugadoras de Colombia, viene María Camila Reyes, viene Ángela Barón, varias jugadoras que vienen, Sandra Sepúlveda, vamos a hablar con alguna, acá se escucha el ánimo, estamos en vivo para Bolo Radio con María Camila Reyes. Camila, la emoción, ¿cómo lo vieron desde el banco esta clasificación histórica en los cuartos de final? La verdad que es una vaina de locos, no lo creemos todavía, la verdad que hemos dado muchísimo por estar acá y dimos un paso más, firme como lo dije anteriormente y la verdad que tenemos todavía para seguir escribiendo historia. Tuvimos varias oportunidades, pero hubo una, bueno, terminas haciéndose el gol, pero después viene el palo de Jamaica, ¿cómo ustedes vieron ese momento de tensión tal vez de que hubo una pequeña desconcentración y por poco llega el empate? La verdad, se me paró el corazón ahí, sin mentirte, te lo juro, fue un momento donde quedamos en shock prácticamente porque era el empate de ellas, pero lo que es para uno es para uno y bueno, un paso más, un paso firme y nada, feliz, feliz, muy feliz. Bueno, muchísimas gracias María Camila y a celebrar lo que se dio en Inglaterra. Sí, de verdad, muchas gracias por acompañarnos.